Todo lo que no cambia, aunque sea algo por fin Tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago Tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago Salar al algo del portal llevo una cara diferente Hoy estoy muy bien, mañana quiero sustituarme Cuatro prendas, lluvias, vestido de puta madre Volviendo de fiesta, preguntándome quién coño eres Depende mi reino y pagaré con mi moneda Encontraré la forma de quitarme el corazón Y cuando empiece a caminar por inercia Reventaré todo lo que haya malgredidor Todo lo quiero cambiar, aunque sea nada Que haya por fin mal Hoy a la guerra Mi Nike y yo man, a revolucionar Tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago Tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago No quiero dinero, quiero que suene bien Surreal, like my self Todo lo que siento, lo hago en mi p3 Y la barba es fiel No, no quiero dinero, quiero que suene bien Surreal, like my self Todo lo que siento, lo hago en mi p3 Y la barba es fiel Teneré de mi reino y pagaré con mi moneda Encontraré la forma de quitarme el corazón Y cuando empiece a caminar por inercia Reventaré todo lo que haya más alrededor Tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago Ya tengo un Huawei no un iPhone El red un speed al cero, siempre soy un Android Los zapatos guarros, te estoy ensupeando Yo te estoy pisando porque se ve lo que hago Ya Música Música